Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto pasos accionables para ayudarte a lograr más y ganar más dinero con tu propia compañía de construcción. Hoy día estamos hablando sobre un tema muy importante y eso es cómo sobrevivir la temporada baja o qué hacer cuando no hay muchos trabajos, los trabajos son escasos, nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que vamos a analizar en detalle enseguida. Hoy estamos analizando el problema de qué hacer cuando los trabajos están escasos. Este es un problema que afecta a todos nosotros y pues es porque normalmente la construcción es un trabajo de temporada. Pues también estamos en año de la pandemia de COVID-19. Mi primera y mejor recomendación es que uno tiene que ser proactivo. Estamos hablando de los tiempos altos y los tiempos bajos. Entonces no queremos solo reaccionar. Quizás piensas que solo tienes problema en el invierno. Realmente puede ser que tienes problema en la temporada alta también. Si estás pensando en pleno verano que mis clientes no me dejan en paz. Mi teléfono siempre está soñando y no sé qué hacer. Estoy causándole mucha frustración a mis clientes. Puede ser que no está controlando bien tus sistemas, tu negocio. Entonces la temporada baja es tu oportunidad de mejorar en todo. Pero antes de analizar los sistemas en detalle, primeramente es digno de mencionar que no siempre tiene que ver con tus procesos o con tu negocio. Muchas veces son cosas fuera de nuestro control. Entonces, por ejemplo, estamos en esa etapa entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad. ¿Crees realmente que la gente te van a contratar? Realmente no, porque están pasando tiempo con sus familias. El hecho de que no te quieren contratar no es algo realmente que puedes controlar. Muchas veces no tienen dinero reservado, apartado para proyectos de remodelación en casa porque están ahorrando su dinero para regalos de Navidad o están esperando su reembolso del gobierno de sus impuestos. Entonces, es por eso que los proyectos de remodelación para muchas familias empiezan en primavera. Uno tiene que tener en mente todos estos factores. Si estás luchando contra factores que son fuera de tu control, es mejor saber eso de antemano para que no estamos malgastando nuestros recursos. Pero eso no significa que no hay nada que puedes hacer. Simplemente quiero mencionar que uno tiene que trabajar más inteligentemente, no más duro. Especialmente en esta temporada cuando los trabajos están escasos. Ahora bien, en cuanto a la pandemia, primeramente, si estamos mirando la tele y escuchando las noticias, siempre eso nos da la impresión de que no hay nadie que está trabajando ahora. Hay más desempleados que nunca. Pero uno tiene que reconocer que la pandemia está afectando a cada familia y a cada negocio de una manera diferente. Esta pandemia nos ha afectado para lo mejor. Hemos visto más ingresos este año que nunca. Es increíble. Y no sé por cuánto tiempo va a continuar. Si va a continuar así en 2021 también. Pero el año 2020 ha sido un año imprescindible. Fíjense en este. Hay muchas familias que están trabajando por internet. Está trabajando en la tecnología. Toda la tecnología va subiendo durante la pandemia. Entonces esas familias están más ricos que nunca y están gastando dinero en la remodelación. Pues realmente necesitas reconocer que cada negocio tiene sus temporadas altas y sus temporadas bajas. Son inevitables. Entonces uno tiene que aprovechar de la mejor manera posible de cada temporada. Entonces quieres estar bien preparado cuando llegue la temporada alta. Y cómo es que uno puede prepararse para esa temporada? Por aprovechar de las temporadas bajas para mejorar tus sistemas, tus procesos de vender, mantenimiento de sus herramientas. O haciendo reparaciones a tus vehículos. Todas esas cosas. Porque cuando llegue la temporada alta, no quieres estar perdiendo oportunidades. Entonces si descompone tu vehículo en tu temporada alta, cuánto dinero te cuesta? Si estás ganando 500, 600, 700 dólares por día y se descompone tu camioneta y pues lo tienes que llevar al taller por 2, 3, 4 días. ¿Cuánto dinero has perdido? Bastante. ¿No es cierto? Entonces por qué no aprovechar de la temporada baja para hacer mantenimiento básico a tu vehículo? También puedes aprovechar de este tiempo para establecer relaciones estrechas. Cuando viene el verano o la primavera y hay gente, hay otros emprendedores que conoce que están recibiendo ofertas de trabajo. ¿Están pensando automáticamente en ti? ¿Por qué sí o por qué no? Si no estás trabajando duro para establecerte, para establecer tu reputación, incluso especialmente durante la temporada baja, no vas a estar listo. No vas a estar en posición número uno cuando presentan esas oportunidades. ¿Verdad? Entonces vas a aprender de confiar mucho en ese intercambio de ayuda. ¿Estás pasando trabajos a tus nuevos amigos en la construcción? Si tú eres pintor, pues la gente te van a preguntar. La gente te van a preguntar, ¿conoces a un buen carpintero o conoces un buen electricista o lo que sea? Y tú debes pensar, sí, tengo mi opción número uno, dos y tres. Ese opción número uno, el invierno pasado me pasó tres diferentes trabajos de pintura. Entonces lo voy a pasar un trabajo de electricidad. Y pues entonces vas desarrollando esas relaciones que te pueden ayudar muchísimo en las temporadas bajas cuando el trabajo está muy escaso. También hay trabajos, por decirlo así, que no están pagados. Entonces, en mi caso, dejo la mayoría de mi contabilidad para diciembre. Es buena práctica. Hay muchos que dicen que no. Pero es que en pleno verano, quiero estar por las calles vendiendo todos los días. Vendiendo, vendiendo, vendiendo. No quiero perder mi tiempo con contabilidad. ¿Verdad? Eso, hay tiempo en el invierno para hacer todo eso. Cuando no hay trabajo, cuando está soplando el viento y cuando estamos bajo pies de nieve, puedo estar aquí en mi casa donde está bien calientita y puedo trabajar en mi contabilidad. ¿Verdad? Entonces, trabajos no pagados, déjalos para la temporada baja. Ok, Drew, todo eso está bien. Pero es que necesito dinero. Pero ahora tengo billes que pagar. Tengo una familia que alimentar. Eso realmente significa que dos cosas. Que este es tu primer año con tu negocio. Espero que sea así. Que este es tu primer año. Si eso es el caso, te perdono. Porque el primer año es dificilísimo. Solo sobrevivir el primer año. Eso es muy encomiable. Entonces, porque hay muchos negocios que fallan ese primer año porque no saben qué esperar del invierno. Pero si este es tu tercer, tu cuarto, tu quinto año como contratista, pues tienes que aprender de planear mejor. Entonces, uno no quiere entrar en la temporada baja confiando en trabajo, pensando si no puedo encontrar trabajo, va a fallar mi negocio y el año siguiente voy a estar trabajando por alguien más. Eso significa que necesitas aprender de planear mejor. Entonces, vamos a decir que este es tu primer año con tu negocio y no tiene muchos ahorros para poder sobrevivir el invierno. Tienes que ganar bien este invierno, igual que el verano. ¿Qué puedes hacer? Pues, primeramente reconocer que vas a tener que trabajar más duro que nunca para encontrar trabajos bien pagados. Es muy probable que vas a tener que conformarte con los trabajos que no pagan muy bien. No vas a ganar como ganabas todo el verano. Entonces, durante el año deberías estar coleccionando direcciones de correo electrónico de cada cliente. Debes tener un registro de números telefónicos para cada cliente. Cuando llegue el momento en que necesitas trabajo y es un asunto muy urgente, ¿qué puedes hacer? Pues, en primer lugar, recomiendo la primera cosa es que intentas ponerte en contacto con todos tus clientes pasados. ¿Por qué? Porque ya te conocen. No tienes que convencerles de que haces buen trabajo. Esperamos que no tienes que convencerles. Por eso, tienes que hacer buen trabajo siempre. Porque en ese caso, sabes que puedes llamar con confianza. Puedes llamar a esos clientes pasados cuando llegue la temporada baja. Y pues, si no te responden, pues asegúrate de que te pones en contacto con ellos. Realmente no estás molestándoles. No quieres pensar que no los quieres molestar. Ya saben cómo son los negocios. Ya saben que van a escuchar de ti. Y eso está bien. No quieres estar molestándoles. Si eres capaz de alcanzarlos y logras tener una conversación con ellos y dicen que no tienen trabajo ahora, pues deje de molestarlos. Pero hasta que has hablado con ellos o recibido un mensaje de texto de ellos, o que te devuelvan su mensaje que mandó por correo electrónico, hasta que pasa ese evento, sigues tratando de contactarlos. Porque puede ser, si ellos mismos no tienen trabajo, puede ser que conocen a alguien que sí tiene algo para ti. Y la otra cosa clave es que ya conocen tus precios. Esta es realmente la única opción que puedo pensar en que no vas a tener que bajar tus precios. Ya saben cuánto vas a cobrar porque contrataron contigo anteriormente. También, ¿por qué no pensar en la posibilidad de ingresos alternativos? Por ejemplo, en un par de semanas, todo el mundo va a estar celebrando la Navidad. Entonces, si tienes clientes ya mayores, a lo mejor necesitan ayuda con colgar sus luces de Navidad. Ya tienes escaleras o quizás la limpieza de nieve. Realmente no va a estar tan bien pagado que la pintura, pero no estamos hablando de lo ideal aquí. Estamos diciendo que este es tu primer año en los negocios o que ya dejaste pasar la oportunidad en el verano y que estás obligado de trabajar bajo circunstancias que no son ideales. Pues en ese caso, la limpieza de nieve es una oportunidad. Si es una opción, es mejor que nada, ¿verdad? Pero si estamos hablando de la construcción, los trabajos mejor pagados, pues ¿dónde existen las oportunidades? Pues en la nueva construcción, incluso bajo estos tiempos de pandemia, incluso por el invierno, todavía hay escaseces de alojamiento. Eso es un factor que sorprende a muchos, incluso los economistas, pero que siguen subiendo los precios de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque por todo el país no hay alojamiento adecuado para la población general del país. Entonces, por eso, si no hay suficiente, existe la necesidad todavía. Entonces, los que edifican casas, pase lo que pase, siguen edificando casas. Eso es una excelente oportunidad. Entonces, que no tengas vergüenza. Tienes que buscarlos donde estén. Visite proyectos de construcción a ver si te puedes poner en contacto con el superintendente del proyecto. El superintendente, muy posible que él no es el que hace las decisiones, pero él es el que sí sabe dónde existe la necesidad. Entonces, si le causa mucha pena el hecho de que su pintor no está haciendo buen trabajo, su carpintero, lo que sea. Pues si tú tomas la iniciativa de visitar a un proyecto y por casualidad encuentras el superintendente y mencionas que estás solicitando trabajo. Y si existe una necesidad, seguramente ese superintendente va a pasar tu número de contacto y tu nombre al que sí está encargado de contratar gente para el proyecto. Entonces, eso puede ser una oportunidad. Es fácil para nada. No es fácil ni encontrar una oferta de trabajo ni para acercarse a un desconocido para hablar de esa manera. Es difícil, pero el hecho de que has tomado la iniciativa puede tener un gran impacto en esa persona. Si no tienes trabajo, vístate como pintor, si eres pintor, vístate como carpintero, si eres carpintero, y pase tu tiempo, tu día, donde están los demás carpinteros, los demás pintores. Ahí en esa tienda puedes ponerte en contacto con alguien, establecer una nueva relación, ofrecer sus servicios. Otra vez, mejor que nada. Si te quedas en casa sin hacer nada, no vas a encontrar ningún trabajo. Si pasas tu día en la tienda de pintura, eso va a impresionar a mucha gente para dedicar su día a buscar nuevo trabajo, nuevos clientes, hacer nuevos contactos. Eso se nota y se le va a recompensar. Pero lo malo es que durante estas temporadas bajas, si estás trabajando por contratistas, ellos también reconocen que no hay mucho trabajo ahora. Entonces van a esperar que ofreces tus servicios por un descuento. Entonces es muy probable que vas a tener que trabajar por menos dinero de lo que puedes ganar en el verano. Y es por eso que en mi caso prefiero no trabajar en el invierno. Si yo estoy trabajando, si tenemos proyectos en invierno, pues siempre tenemos proyectos. Pero tenemos mucho menos en pleno invierno que en el verano. ¿Y por qué? No me gusta la competencia en el invierno. Voy a dejar el trabajo por los que sí quieren luchar por lo poco que hay. Si hago bien mi trabajo en cuanto del planificar, yo sé que puedo ganar todo lo que necesito ganar durante la temporada alta. Cuando los precios están bien fuertes y puedo aprovechar del montón de trabajo que existe. Entonces en futuros videos vamos a hablar más sobre cómo uno puede aprovechar de las temporadas altas. Yo tengo muchísimas ideas en cuanto de ese tema. Si he hecho mi trabajo bien y llegamos al invierno, tengo dinero en el banco. Para mí es una bendición de Dios porque ha sido un verano excelente. Ahora por fin puedo aprovechar del hecho de que no está soñando mi teléfono cada cinco minutos. ¿Verdad? Entonces puedo relajarme más. Puedo ir de vacaciones. Eso es lo que me gusta hacer. Más de todo. Pues este año con la pandemia, muy probable que no voy a salir del país. Pero en un año regular salgo del país. Voy a México para que pueda pasar mi invierno en la playa de México. En vez de estar aquí buscando los trabajos muy mal pagados. Pero si este es tu primer año como un nuevo emprendedor, seguramente te sientes mucha ansia por lo que va a venir este invierno. Y siento mucha empatía porque yo me acuerdo muy bien cómo se siente ser un nuevo emprendedor. Es difícil. El primer año, el primer invierno en particular es difícil. El segundo, difícil todavía, pero un poquito más suave. Por el tercer año vas a ver que este es el ciclo normal. Si reconoces que este es normal, no te va a asustar tanto y puedes planificar de antemano para estar preparado. Y ya sabes precisamente lo que necesitas para sobrevivir un invierno. Y vas a ver que el trabajo va a volver como siempre. Cada año es igual. Incluso bajo la pandemia, yo tengo la confianza de que el trabajo va a volver en la primavera. Entonces, si te ha ayudado este video, suscríbete abajo, por favor. Y recuerdes que uno de mis consejos es que uno aproveche de la temporada baja para mejorar en cuanto de sus sistemas, su proceso de vender, diferentes cosas así. Entonces, si no estás fuera de la casa haciendo muchos trabajos ahora porque es temporada baja, pues debes estar mirando todos mis videos, haciéndome preguntas en los comentarios, mejorando tus sistemas para que puedes aprovechar al máximo de la primavera y el verano que viene para ganar muy bien. Eso debería ser tu enfoque este invierno. Entonces, anhelamos verlos en el siguiente video y muchísimas gracias.